Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Cava. Hoy es junio 12, 2022. Felicitamos hoy a la comunidad puertorriqueña aquí en New York. Felicidades. Espero que tengan hoy un bello día como ustedes se lo merecen. Los puertorriqueños para mí tienen mucha importancia y para todo el latino que vive en Estados Unidos. Hoy quiero presentarle una nueva pieza de Rap Loren. Espero que les guste. Es un poloché que se ve muy bien. Me gusta el layout que tiene. Se ve muy diferente a los de Mapolochés. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Se los recomiendo 100%. Así es que disfruten de los detalles de mi nueva pieza de Rap Loren. Gracias. 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 Gracias.